Música El canal regional Telepacífico incrementará su presupuesto para el año 2014 que permitirá renovar tecnológicamente y mejorar la programación atendiendo las necesidades de información de la región Estamos en 26 mil millones, estamos ahora en 27 mil y aparte porque no hace parte de nuestro presupuesto tenemos una inversión de 10 mil 800 millones para renovación tecnológica que viene de regalías gracias a la voluntad política que tuvo el gobernador del Valle Con este incremento en el presupuesto, Telepacífico incursionará en la era digital y fortalecerá la imagen de la región Está destinado básicamente a renovación tecnológica a mejoramiento de contenidos y calidad de nuestra programación y poder llegar con programas que lleguen a la franja infantil, juvenil, familiar de noticias y deportes Telepacífico de esta forma con programación descentralizada regional que muestra nuestros valores y nuestras costumbres permitirá a los vallecaucanos y ciudadanos de la costa pacífica sentir que Telepacífico es su canal Los impuestos apoyan el deporte y la recreación a través de Indervalle a los bailarines de danza contemporánea y clásica en Incol Ballet y a los mejores músicos, pintores y cantores que crea la Escuela de Bellas Artes Así logramos un Valle del Cauca bien hecho ¡Bien hecho, gobernador! ¡Bien hecho, gobernador!